Hace dos partidos, casi adentro del infierno y bueno, hoy en el paraíso, disfrutando estas cosas que tuvo este campeonato que los obligó a salvarse una cosa y conseguir otra. Sí, creo que en el momento que estábamos hace un mes atrás, nadie se imaginaba tal vez este presente, estaba complicado, ¿no? Pero sabíamos que si seguíamos haciendo las cosas como las veníamos haciendo, se podía hacer adelante. Más allá de estos tres partidos, antes veníamos haciendo las cosas muy parecidas, muy bien. El tema es que no podíamos conseguir resultados y se hacía complicado, ¿no? Pero bueno, es un premio esta clasificación al grupo que se la bancó bastante este año. Hace una semana atrás le decía a Huanca, por lo que propusieron en algún momento y cuando no se les dieron los resultados, termina siendo justo que Colón se salve y se quede en primera. Me parece que ahora esta clasificación, más allá de lo peleado que fue hasta el final, termina siendo un premio a esto que decías vos. Sí, obvio, obvio. Era el objetivo que teníamos a principio de año. Después por resultados, por cosas que fueron pasando, el objetivo tuvo que ser otro, que era la permanencia. Y bueno, hoy antes de arrancar el partido, sabíamos que si ganábamos estábamos adentro, así que lo jugamos como lo veníamos haciendo, con esa identidad que estamos mostrando y la verdad que fuimos justo ganadores. Franco es un técnico que permanentemente les propone salir de abajo, jugar, asociar las líneas. ¿Cómo es desde el arco jugar con esa idea que al mínimo error te pone mano a mano con un rival? Hoy un poco más suelto. En partidas anteriores, con la presión que teníamos extra de la permanencia, se ha sido un poco más difícil porque no puedes cometer errores. Pero hoy, en el primer tiempo, la verdad que se hicieron muy bien en la salida, la verdad que hicimos bien las cosas y se jugó con mucha claridad. Y eso también genera el ánimo del grupo positivo y de afuera para adentro también. Recién le preguntaba a Roberto Brun, los primeros minutos los apretaron, no los dejaban salir. Después creció Colón, abrió la cancha, jugó por afuera y se lo terminaron llevando por delante. Más allá de algún sufrimiento sobre el final ya, cuando Gimnasia tenía cuatro delanteros. Sí, era obvio que ellos iban a venir. Yo creo que hasta el primer gol de ellos, el partido estaba parejo y tal vez presionando un poco más ellos. Pero después se quedaron un poco o crecimos nosotros, como que el gol nos despertó y de ahí en adelante creo que fuimos, claro, superiores a ellos. Gracias por el tiempo, felicitaciones por la clasificación y bueno, a disfrutarlo. Me parece que esto es mejor que sufrir por la permanencia. Por eso, por eso, antes del partido dije que dependíamos de nosotros, pero es lindo pelear por estas cosas y no por la permanencia. Fatura Brown.